Dragon Ball confirmó su presencia en la Comic Con de San Diego, por lo que sería probable que anuncien el retorno de la serie animada con la saga de Broly y la saga de Moro. Esperemos que así sea y podamos disfrutar de nuevos capítulos por parte de Toei Animación. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos veremos en una siguiente ocasión.